La falta de corrección en el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media ha originado traumatismo para el pago de vigencias pasadas a un grupo de docentes de la ciudad que hoy efectuaron una jornada de protesta en la plazoleta de la alcaldía. Los docentes que antes pertenecían al departamento pero que luego pasaron a manos del municipio se encuentran reclamando dineros atrasados correspondientes a las vigencias 2006-2010 pero que según los profesores los datos no han sido corregidos en el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media CINEP. Esa información que deben corregir en el CINEP es una talanquera que se está poniendo para que el Ministerio de Educación pueda girar unos recursos para el pago del personal administrativo de las instituciones educativas. Si ese trámite no se surte el Ministerio de Educación no tendría como solicitarle los recursos al Ministerio de Hacienda y por lo tanto no llegarían nunca los recursos a Buenaventura. En últimas no habría pago para los trabajadores del retroactivo de homologación. Pues hay unos funcionarios de la Administración que tienen que hacer un trabajo y no han avanzado mucho en él. Entonces hasta que ese trabajo no se avance no se puede avanzar tampoco en los ministerios. Nosotros hemos atendido la comunicación que nos manda el Ministerio de Educación en el entendido de que si la Administración como tal vulnera los derechos que tenemos nosotros tenemos las medidas de hecho y legales para hacerlo. Entonces hemos pensado que si no tenemos resultados prontamente y se realiza un viaje al Ministerio de Educación para solicitar los recursos al Ministerio de Hacienda seguiremos con medidas de hecho. La protesta se desarrolló en la plazoleta de la Alcaldía y tal como lo señalan los participantes en la misma de no obtener respuesta positiva no descartan medidas de hecho. La deuda supera los 12 mil millones de pesos.